Por lo pronto, mi querida Violeta, si te parece, vamos entrando a la mesa con las queridas periodistas Luisa Cantú, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, que pues vaya que si, bueno, está pasando tantas cosas en el país que ayer en el grupo que tenemos ponían tantos, se ponían tantos temas que pues todos queríamos abordar todos, pero pues mi tiempo da para poder abordar todos, así que ya veo por ahí a Daniela Pastrana y a Jessica Cermeño y ya incorporándose también. A un galán, a un galán de galanes también ahí. Sí. Es una situación de mamitis severa en esta mañana, entonces. ¿Ah, sí? Era esto o gritos en el fondo, entonces, sí. Disculpen. No, no, para nada. Buenos días, compañeras, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, Diego. Hola a todos, buenos días. Diego, ¿nos escuchas? Diego, muy serio. Diego, ¿cómo estás? Tu patito, ¿dónde quedó tu patito? ¿Tu patito? El pollito. Ahorita que te toque a alguien muy rápido por él. Ok. Pues bueno, compañera, si quieren, vamos entrando en materia con los temas que se propusieron y uno tiene que ver con uno que también desarrolló bastante bien, Daniela Pastrana, y que tiene que ver con esta presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña, que vaya que se está dando de qué hablar, y no solamente por eventos públicos, sino por lo que, por las acciones y las medidas que ya se empieza a ver, pues el músculo y la mano, pareciera, desde el flanco derecho, empieza a verse la mano de la ministra Piña. Daniela Pastrana, ¿qué decir al respecto? Hola. Sí, está, yo estoy muy escandalizada con el tema, ya lo sabíamos, lo había dicho, justo Luisa lo había dicho hace... ¿Puedes bajar un poquito tu cámara, por favor? ¿Así? Sí. Ándale, así, gracias. En realidad, quien ha estado siguiendo muchísimo el caso de Isabel Miranda, bueno, pues claramente es Ricardo Rafael y también Luisa, lo había estado, pues ha tenido muchas entrevistas con la defensa, entonces más o menos lo íbamos siguiendo, ¿no? Pero ahora, a partir de que se dio este nombramiento, bueno, primero el escándalo por las tesis de Yasmín Esquivel, el nombramiento de la ministra Piña, que ya generaba ciertas discusiones entre algunos defensores de derechos humanos, que no veían mal sus posiciones públicas en defensa de los derechos humanos, y también, por otro lado, pues el voto en contra, por ejemplo, de la reforma energética, ella fue una de las que se opuso y que hizo que la Corte declarara inconstitucional que Saldívar se mantuviera hasta 2024, aquella otra gran debate que hubo, porque es una reforma que había aprobado el Senado y que se fue a la Corte y la Corte dijo, no, se termina antes, ¿no? Porque recordemos que era este asunto, ¿Saldívar qué estaba haciendo? O sea, ¿cuál fue el tema del ministro Saldívar? Y hizo dos cosas que yo creo que eran muy importantes, una, abrir la Corte, o sea, esa cosa que era lo que Fox decía, los viejitos de la Corte, que era una cosa rarísima, que nadie sabía nunca cómo estaban actuando, pues lo abrió. Públicamente empezamos a conocer el trabajo de la Corte, el trabajo de las distintas áreas de la Corte, entonces la defensoría pública, y por otro lado, sí tenía un componente mucho más de derechos humanos, no nada más del derecho a secas, que luego es para muchos mortales incomprensible, ¿no? Incomprensible los resultados, las resoluciones, sino con este enfoque de derechos humanos. Entonces, pues no, no se aprobó que llegara hasta 2024, y la ministra, ahora presidenta, Norma Piña, fue una de las que votó en contra, ¿no? O que votó por la inconstitucionalidad. El tema es que la nombran, y hubo quienes advirtieron desde hace, pero no sé por qué se tardó un poco tanto en ser escándalo, creo que hasta ahora, porque se está hablando de ella por lo que hizo en la ceremonia el 5 de febrero, pero sí hubo quienes alertaron de algo que a mí me parece gravísimo, o sea, me parece lo más grave de todo, que es el asunto de que su secretario de cuentas, de estado y cuentas, le llaman, es no solo cuñado de Isabel Miranda de Gualas, que uno no se puede hacer cargo de lo que hacen sus familiares, sino que es denunciante en el caso, o sea, es quien fue, hay dos denuncias, una en la Fiscalía General y otra en la Fiscalía de la Ciudad de México, y él fue a denunciar a la Fiscalía de la Ciudad de México, entonces Procuraduría, el asunto de la desaparición de Hugo Alberto, o sea, él es parte involucrado. Entonces, hay un juicio, ahí Luisa nos puede contar súper bien, porque ella nos ha contado ya en otras mesas, que está en la decisión de la Suprema Corte, que es la última carta que tiene, por ejemplo, Juana Hilda para lograr su liberación, que pues uno, o sea, cómo puede ser, cómo puede ser que el denunciante, parte involucrada, el que las acusa, bueno, en un juicio en el que los acusan a ellas, a seis personas, que está muy documentado, pues que ha habido una enorme cantidad de violaciones a derechos humanos, que ha habido torturas, que ha habido una serie de cosas, bueno, el parte involucrada que los acusa, pues es el que tiene que hacer, redactar las sentencias, entonces, pues cómo va a ser la sentencia en el caso de Juana Hilda, por poner un caso, o sea, porque podríamos ir desgranando cada una de estas cosas, pero ese es el que me parece a mí, pues más terrible, que tengamos ahí a la señora Isabel Miranda de Wallace, donde que se ha documentado mucho, que ha tenido, pues no sé, que hay torturas, no sólo en ese caso, sino en otros muchos, que ha utilizado su organización, está de alto al secuestro, para tener como ciertos beneficios personales, y que la tengamos ahí, con derecho de picaporte, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, me parece lo más grave. Lo segundo más grave, y ya con eso cierro, para que podamos platicar, es el tema de cómo sí está volteando y girando nuevamente a un conservadurismo muy fuerte, lo vemos muy claramente en el caso del Instituto de la Defensoría Pública, que a Neza y Sandoval le quedaban dos años, bueno, le pidieron la renuncia, pero es este reclamo mucho, porque lo que había ocurrido en la Defensoría es que habían, pues, despedido gente, para meter este enfoque, o sea, a abogados que tienen este enfoque más, pues más de derechos humanos, y pues no, tiene la regresión absoluta, el corte de cabezas, y además con una visión, pues, muy, muy, muy agresiva hacia todo lo que era este progresismo de la Corte, para volver a encerrarse, y hacer el poder menos fiscalizado, porque al final, con su idea de la autonomía de los poderes, lo que ocurre es que es el poder menos fiscalizado, el más fiscalizado siempre es el del Ejecutivo, más se hace conferencias diarias, luego el del Legislativo, porque tiene sucesiones públicas, pero el de la Corte es un tema en el que la gente, casi nadie sabe qué pasa, y lo único que sabemos, los que hemos tenido la desgracia de tener, por algún motivo, cualquier tipo de juicio, es que sus resoluciones siempre son incomprensibles, y muchas veces injustas. Muchas gracias, Daniela. Sí, pues, preguntarle a nuestra querida Luisa, sobre esto que tú estás planteando, este conflicto de intereses, y ya la respuesta que también está dando ya Wallace, en esta carta que le dirige a la ministra presidenta de la Suprema Corte, y a la titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Luisa, si nos pudieras compartir sobre estos dos temas. Sí, digo, creo que Daniela hace una introducción espectacular, digamos, para quienes no estamos tan al tanto del caso. la entrevista que yo recomiendo que lean, es justo la que le hizo a Salvador Leiva, hasta el 2 de febrero, secretario técnico de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública, que es un organismo que justo se creó, en esta administración de Netza y Sandoval, porque ahí explica muy bien, todo lo que está pasando, particularmente en la Defensoría. creo que yo sumaría como varias preocupaciones a esto. Abraham Pedraza es el denunciante, el cuñado de Isabel Miranda de Wallace y el secretario de Norma Piña, y no solo es el denunciante, él denunció un secuestro a las pocas horas de que había sido, de que no se sabía de Hugo Alberto, ¿no? Porque esto es importante, porque normalmente cuando no encontramos a alguien, hablamos a Locatel, asumimos que está desaparecida o desaparecido desgraciadamente en este país, pero una de las cosas que llaman la atención, y que sobre todo ha recuperado muy bien en sus ahora crónicas, Ricardo Rafael, es el hecho de que acudió a las pocas horas a denunciar que era un secuestro, ¿no? Como que asumiendo, digamos, que eso es lo que había pasado, y al final en la narrativa pública dominó, y bueno, por supuesto es la versión de la familia de las víctimas indirectas, ¿no? Entonces, bueno, es una persona que debería estar bajo nuestra mira pública, a mí me da un poco de risa, porque sí, efectivamente es algo que se dijo muchas veces, entiendo que como todas las personas, la ministra Piña tiene luces y sombras, muchas de sus luces eran, por ejemplo, sus discursos feministas, ¿no? Nadie le puede regatear sus discusiones sobre el aborto, o muchos temas que yo verdaderamente creo que por eso muchas personas, defensoras de derechos humanos celebraron, efectivamente habló de cómo se criminaliza la mujer por el placer, ¿no? O sea, tiene muchos discursos que yo creo que valen la pena. A mí me hizo ruido desde el principio que el bloque, digamos, conservador de la corte, es que yo no sabía que Fox había dicho que eran los viejitos de la corte, pero honestamente me parece, pues sí, un calificativo apropiado, y me refiero no por edad, porque eso por supuesto no importa, pero sí un poco en la mente, ¿no? O sea, como que sí era, digamos que salvo nombramientos nuevos y excepciones muy raras que hemos visto en discusiones nuevas, hay un pensamiento muy conservador, ¿no? En la corte se peleó, digamos, contra los derechos de las mujeres en algunos sexenios, entonces, efectivamente, escuchar a una ministra y pensar que ella podía presidir la corte era muy luminoso, yo entiendo por qué esta confusión, ¿no? Pero lo de Abraham Pedraza se había dicho muchísimas veces antes, incluso cuando la atracción del caso de Juana Hilda, ya lo explicamos aquí, pero nada más para recordar brevemente, el tema con Juana Hilda es que ella sí tiene sentencia, ¿no? De todos los acusados del caso Guala, solo Brenda Quevedo Cruz no, la otra mujer es Juana Hilda González Lomelí, y ella, perdón, es que me preocupo un poco que vaya a haber un desastre por aquí atrás, pero Juana Hilda ya tener sentencia, el procedimiento legal es diferente y el amparo directo es, digamos, la última instancia que tiene, por eso se pidió que la corte atrajera el caso, por eso y porque, digamos que había tantas irregularidades que tenían cuestiones de género involucradas, que fue uno de los argumentos que su defensa, la defensa pública que tenía, que ahora por cierto no existe, usó, ¿no? Porque el tema con Juana Hilda es que no solo es ella, ella es, digamos, un caso emblemático de lo que le pasa a las mujeres en nuestro país, y de eso quisiera hablar un poco más adelante también, entonces como ella sufrió, digamos, tantas violaciones a su debido proceso con el sesgo, además de género, el tema de si era mala madre, si se vestía como se vestía, si bailaba como bailaba, podía generar un precedente para el resto de los jueces y las juezas, y eso la ministra Mariana Díos Farhat, digamos que hizo suya la propuesta que hizo la defensa de atraer el caso, y en su argumentación además agregó que se había tomado una confesión bajo tortura, porque ustedes recordarán este video que se hizo muy viral, y que Ciro Gómez la iba a acabar de tomar hace un par de semanas, de ella supuestamente confesando sin su defensa, y después de lo que ahora ella denuncia fue una tortura física y psicológica, esa confesión se grabó, se utilizó como si no hubiera habido la falta de abogados y cosas evidentes a la luz pública, y eso no debía ser, entonces la ministra Díos Farhat hizo una serie de argumentaciones, esas argumentaciones se votaron y se aprobó que se atrajera el caso, ahora se turnó, y es otro ministro quien debe hacer el proyecto en el que determine si va a ser libertad inmediata, como en el caso Casés, o la reposición del proceso, obviamente la apuesta de la defensa era que fuera libertad inmediata, porque la reposición del proceso es volver a pasar por los mismos jueces por los que pasamos, con todos estos sesgos, y del Poder Judicial, hoy tan en la mira pública por no haber soltado las cuentas de Cárdenas Palomino, pero esa es parte del problema, digamos, medular, que esta discusión de la administración, hoy completamente corrida de la defensoría pública, ha sacado a la luz de la conversación social, a mí, digo, me preocupa obviamente por este caso específico, el tema del caso Wallace, porque ni Juana Hilda González Domelí en este momento tiene la defensa que tenía, ni Brenda Quevedo Cruz, y porque quien es o fue el secretario técnico de combate a la tortura, Salvador Leiva, en este momento enfrenta, no les puedo decir cuántas repercusiones personales, ahí Dani también podrá hablarnos un poco de eso, porque lo entrevistó largamente, primero se metieron a su casa, lo espiaron con Pegasus, que ese es otro tema que me parece muy importante, decíamos ahorita de la infiltración en la corte, ¿dónde más está infiltrado un particular? Porque hay, Salvador lo hizo público, pero en el informe de Citizen Lab, que nos permitió ver a algunas personas periodistas, pues tiene más, hay más de una persona que fue espiada con Pegasus, todas abogados y abogadas, y entonces, ¿por qué en 2021 se usó Pegasus? Sabemos que solo Pegasus, en teoría, o eso dice en eso group, la empresa israelí que lo opera, solo puede, solo se lo vende a gobiernos, o solo hace contratos con gobiernos, si no es así, y lo hace con privados, pues qué horror, pero si sí lo hace con gobierno, ¿quién del gobierno estaría interesado en espiar a la contraparte del caso Wallace, abogadas y abogados públicos? ¿Y qué pasó con esto que obtuvieron también? Porque las conversaciones sobre el caso que tuvo Salvador Leiva, algunas de ellas fueron enviadas por correo electrónico, en un mail oficial a algunas personas, perdón, Diego, bueno, es operación mamá, también ya sabe usted, una manita en la mesa, una rodillita, y dije, no, esto va a ser, bueno, ya igual para no extenderme, porque es un tema al que, hijo, le podríamos hablar horas, solo decir eso, ¿no? Alguien, pues si de afuera el gobierno terrible, si de dentro el gobierno terrible, y esa información, en caso de que haya sido de dentro del gobierno, no se la quedó el gobierno, ¿no? La mandó por mail, o se la mandó alguien que la mandó por mail, y otras conversaciones fueron subidas a redes sociales en momentos claves del litigio, ¿no? Salvador ha hecho pública en su renuncia pública a la magistrada Taísia Cruz, la nueva titular del Instituto de la Defensoría, que él presentó la evidencia a la corte de que había sido espiado con Pegasus, ¿no? Y que no se hizo nada. Salvador tiene además denuncias en su contra, está, digo, él y otras, y otros abogados públicos, pero particularmente él ha querido hacer su caso público, otras no. Enfrente a este tema de Pegasus, que sus conversaciones se filtraron en Twitter, persecución judicial, porque hay que recordar que lo demandaron a él como abogado, y que en el caso igual ha habido otras defensoras públicas presas. Entonces él además ahora sin protección, ya no tiene mecanismo, porque ya no es empleado, enfrentando los juicios, por supuesto mal uso de sus funciones, se metieron a su casa, espiaron su teléfono, y ahora todo esto lo va a enfrentar solo, porque ya no es un defensor público, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que un poco eso pasa cuando enfrentas al poder en este país, y es terrible, porque tienes todas en contra. Y nada más ahí para rematar lo que decía Dani, pues Netza y Sandoval no es un, o sea, como que se le vincula mucho con su familia, porque efectivamente tiene familiares, Pablo Milca, Aris Meréndira y demás, en la vida pública, pero él tiene una carrera propia, muy en la misma línea, digamos, que siguió como titular de la Defensoría Pública, recordemos que si alguien llevó el tema del genocidio y las desapariciones en nuestro país contra Felipe Calderón, fue él, ¿no? A la Corte Interamericana. Entonces, bueno, quitamos a esta figura, y con ella se va todo un equipo que había puesto sobre la mira, como bien decía ahorita Dani, un montón de temas. Poco se había hablado de quién estaba en las cárceles, ¿no? Como que la narrativa pública y oficial, metíamos a los narcos malos a la cárcel, los presentábamos con sus pistolas en una conferencia de prensa, y eso eran las cárceles, ¿no? Pero no, resulta que las cárceles son un montón de mujeres pobres, la mitad de ellas sin sentencia, un montón de personas migrantes que llegaron y cayeron en redes de trata, todo esto son casos reales que yo sé que la Defensoría llevó y apoyó, no sabíamos, por ejemplo, que tú podías pedirle a un abogado público o abogada pública que te ayudara si sufriste discriminación y no te dejaron casarte siendo de la comunidad diversa, o sea, como que sí hicieron un gran esfuerzo de comunicación, no solo los de la Corte, sino también en la Defensoría, porque supiéramos que los mexicanos y mexicanos tenemos acceso a abogadas y abogados que nos saquen de ese tipo de temas, y yo pues lamento que justo lo primero que se cambió fue el área de comunicación y estos personajes particulares que eran parte de un equipo con esa visión, entonces pues bueno, lo que nos deja es un montón de asuntos a seguir y a mí me, este trago amargo, ¿no? como de que enfrentar al poder, pues cuando cambia una figura que es la excepción y llegan las estructuras de siempre, la repercusión es personal, ¿no? Y creo que es un buen momento para decir que no deberíamos dejar solos a las personas que acompañaron estos procesos porque están enfrentando poderes de verdad muy grandes. Gracias, Luisa, extraordinario los elementos que estás tocando aquí, me recuerda Jessica a esta rola de Silvio Rodríguez, pero en el sentido contrario de esta rola de me han estremecido un montón de mujeres y en este caso me estremecen no por buenas o por tener unos ideales valiosísimos, sino por estos rasgos siniestros que uno puede percibir en personajes como Isabel Miranda de Wallace, pero adquiere una dimensión distinta si la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un vínculo y más allá de que lo conviertan en protección por relaciones personales, pues se agrava mucho porque entonces no tienes garantía de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues haga lo que tendría que hacer en ese cargo con cualquier ciudadano o cualquier ciudadana. Me quedo pensando también en estos actos pues casi infantiles de conducirse en el evento que estuvo con el presidente López Obrador, que ya he mencionado en otros momentos, que me parecía innecesario querer mostrar una autonomía con esas actitudes y poca inteligencia además de su parte, que hay maneras de mostrar una rebeldía frente a otro poder y no que se me decía innecesario esa conducta. Pero cuando ya se traduce a cuestiones de hechos, la salida de Netzaí Sandoval, que yo comparto con Luisa, esta parte que es un trabajo, estaban haciendo un trabajo muy valioso, muy importante y descubrir que la ministra tiene ahí gente cercana con Isabel Miranda de Gualas que está implicada en procesos, pues encubrir a un personaje como Isabel Miranda de Gualas, pues no es un asunto menor, hay que darle la dimensión que creo que se le tiene que dar. En una entrevista que tenía con Ricardo Rafael, le decía por qué o de dónde esta mujer tiene tanto poder, porque es transeccional, y ahorita que la ministra Piña está muy cercana con la señora de Gualas, la señora Gualas, pues aquí sí nos podemos explicar del poder que puede adquirir esta señora, y es un contraste enorme con el presidente saliente Arturo Saldívar. ¿Qué decir al respecto? No, es que sin duda es terrible, a mí sí me parece terrible, y además el caso del secuestro del hijo de Isabel Miranda de Gualas, después de toda la información que tenemos, podemos incluso ya, gracias a ese gran trabajo periodístico que se ha hecho, y gracias a las voces de muchos que han juntado los testimonios, testimonios, así, puedes ver incluso, ¿no? Y como en qué partes empezaron a aparecer ciertas pruebas, ¿no? Es que en pocos casos tenemos eso, como para poder decir cómo cambió todo un proceso después de que hubo alguien que metiera la mano de alguna manera, y estamos hablando de una Isabel Miranda de Gualas que es capaz de denunciar al que era entonces ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de un país, ese es el poder que ella se ve a sí misma. Yo también lamento mucho la salida de Netzaí, igual recomiendo el texto de Daniela, porque Dani en dos párrafos te cuenta cómo fue la llegada de la magistrada, de la magistrada Taisa Cruz a la oficina, que en realidad no hay ningún interés por continuar con todo el trabajo que se hizo, digamos, los que hemos cubierto derechos humanos por algunos años sabemos del trabajo de Netzaí, independientemente de quién sea su familia, sabemos la importancia que tuvo su litigio estratégico, incluso en la Corte Penal Internacional, como ya lo decía Luisa, y ahora ver que todo ese trabajo que nosotros pudimos ver, yo no recuerdo un periodo tan luminoso del Instituto de la Defensoría Pública, una institución creada en los noventas como en los últimos años, y al auspicio del ministro, presidente, que nosotros vimos en algunos momentos con el expresidente Saldívar, cómo era el interés expreso real de que el sistema de justicia de este país fuera más justo, porque en realidad, como ya lo decían, la mayor parte de las personas que están en las cárceles no han tenido un proceso judicial justo, independientemente de si son culpables o son inocentes, y eso creo que en los últimos años vimos un gran esfuerzo por que eso cambiara, y yo no lo había visto nunca, esa es la verdad, por lo menos de lo que yo he analizado en los procesos de defensoría, no se había visto tan rápido que salieran, por ejemplo, cinco mujeres del penal de Santa Marta, por poner un ejemplo, si habláramos cárcel por cárcel, y cada uno de los casos, tú te asombrabas de todas las irregularidades que habían encontrado los abogados, la verdad es que a mí me parece terrible, y también creo, porque cuando llegó la magistrada Cruz al Instituto de la Defensoría, pues mucha gente aplaudió que fuera la primera mujer al Instituto, a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública, y también se aplaude mucho que sea la primera ministra presidenta de la Suprema Corte de este país, pero no hay que, por poner, digamos, ese foco, digamos, no hay que justificarlo todo, a mí me parecería un gran error hacer eso, y como tú bien decías Ernesto, es que al final después cuando ves el fondo de lo que está pasando, pues sí, estas anécdotas de que si la ministra presidenta se levanta o no se levanta cuando llega López Obrador, o si López Obrador dice que, pues ella llegó gracias a él, a la manera en la que se ha desempeñado el presidente de la República, termina siendo anecdótico cuando ves cómo esa actitud baja a la realidad y cómo puede impactar directamente a la ciudadanía, la verdad es que me parece terrible, sigo igual recomendando el texto de Dani, porque sí, te refleja muy bien cómo una persona con los suficientes recursos, y me refiero a recursos políticos, económicos, puede cambiarle la vida a tantas personas, y cómo puede enviar a una persona que no tiene ni siquiera sentencia a un penal de puros sentenciados, para que reciba violaciones incluso sexuales, o sea, es muy representativo este caso, y habrá que ver qué es lo que ocurre, yo también lo lamento mucho la verdad, lo lamento mucho, insisto que el Instituto Federal de la Defensoría Pública era una de las cosas más luminosas que habíamos visto en los últimos años en cuestiones de justicia, te daba esperanza, y ahorita eso no lo siento ya así. Muchas gracias querida Jessy. Dani, ¿qué sigue? ¿qué vislumbras después de esto que ustedes están exponiendo muy bien de la llegada de la ministra, de la nueva titular, de la Defensoría, de la salida de Salvador Leiva, y sobre todo, ya como ustedes lo han puesto aquí, del empoderamiento nuevamente, no sabemos si en algún momento lo ha perdido, pero ya ahora, como ustedes muy bien han dicho, toma otras dimensiones a partir de la llegada de la ministra, presidenta, y bueno, el empoderamiento de Isabel Miranda de Wallace, ¿cuál sería tu valoración de lo que viene, querida Dani, además de este extraordinario análisis que hiciste tú en pie de página, a partir de la entrevista a Salvador Leiva, ¿qué se vislumbra Dani? Mira, lo que a mí me parece muy grave, o sea, aparte de esto, de que tiene el derecho de picaporte, o sea, este empoderamiento de Isabel Miranda, no solo se refleja ahí, o sea, si uno hace, lo que pasa es que no nos da tiempo, pero si hiciéramos la reconstrucción de lo que ha pasado en estos 15 años, que estas personas han estado en la cárcel, y han estado, como bien decía ahorita Jessica, en el caso de Brenda, sin sentencia, en un penal que es para sentenciados, como fue en las Islas Marías, con múltiples violaciones, porque esa ha sido la más torturada, o sea, con que se ha usado la tortura sexual, y por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso, porque le parece emblemático, porque tiene todas las agravantes, ¿no? Entonces, que estas seis personas estén 15 años en la cárcel, que con estrategias de dilatación de los procesos judiciales larguísimas, y ahí es una cosa muy importante, porque la nueva titular de la Defensoría Pública, la magistrada Taisha Cruz, estuvo en el tribunal colegiado, que retuvo como seis años sin avanzar, una de las partes del juicio, de dos de los involucrados, ¿no? Entonces, los tentáculos que tiene Isabel Miranda de Wallace, llegan a cualquier cantidad de lugares, que no nos, o sea, nos sorprendemos a veces, porque vacilando una y otra, y este, ah, resulta que el otro juicio, que tienen los cuatro hombres involucrados en el Estado de México, por otro secuestro, los otros secuestrados también son el abogado de Isabel Miranda de Wallace, o sea, todos los caminos, cuando empiezas a armar los rompecabezas, todos los caminos te llevan a Isabel Miranda de Wallace, y dices, ¿qué carambas tiene de poder esta señora? ¿Y qué carambas lo tuvo, sobre todo? Y eso está muy ligado con el juicio que estamos viendo ahora de García Luna, porque todo fue amparado, o sea, todo fue cubierto por el poder que tenía también Genaro García Luna, que su oficina de la Secretaría de Seguridad Pública era la oficina de donde se instalaban las bandas de secuestros de este país, ¿no? O sea, lo que se creó en torno a los secuestros desde el gobierno, con la Secretaría de Seguridad Pública, y desde la organización civil con alto al secuestro, es una cosa que realmente cuando te pones a investigar y ves los casos, escandaliza, porque dices, es un poder y unos tentáculos enormes. Mucha gente se ha preguntado, yo le pregunté a Salvador Leiva, ¿por qué los quiere tener a estos seis en particular? O sea, ¿por qué la hazaña con esos seis? ¿No? Porque, pues, hay muchos, ¿no? Y dices, y tantos recursos. Miren, en el caso, por ejemplo, de Salvador, y eso se los quiero decir, porque lo que yo vi, pues, ya lo ha entrevistado Julio Astillero, ya lo había entrevistado Luisa, cuando yo lo vi, estuvimos largamente hablando el viernes, sí, sí, era un joven abogado, muy convencido de que tenía que hacer estas denuncias, pero claramente aterrorizado. Y después de estar revisando todos los expedientes, pues, cualquiera se aterroriza hasta nosotras, ¿no? Era así de que, ay, vas a verlo en un lugar público, ¿o dónde? O sea, porque te aterroriza, o sea, porque realmente empiezas a contagiarte de toda una tensión, sobre todo sabiendo y viendo a Isabel Miranda, activísima en Twitter, anunciando que se habían ido ya, que qué bueno que se iban todos los zampones de la corte, antes de que se anunciaran las renuncias, o sea, ella sabía, como siempre en todos los juicios, ella siempre supo antes lo que pasaba. Hay historias de audiencias donde ella no estaba convocada por Zoom, o sea, que eran por Zoom en la pandemia, donde aparecía. ¿Y cómo aparecía que ella no estaba convocada? O sea, si ella no era parte y que tenía que estar en la audiencia. Siempre se entera de antes, siempre. Entonces, el tema aquí, y digo, está ligado con lo que estamos viendo con García Luna, y con lo que hoy supimos del juez que impidió o que impide que Cárdenas Palomino pueda ir a juicio, o sea, porque le impidió lo que decía hoy Pablo Gómez en la conferencia, que bloqueó, un juez bloqueó la posibilidad de que se le pueda investigar o que pueda avanzar la denuncia de la UI. Está relacionado con esto, con este poder que, verdad, quienes se enfrentan al juicio en México, pues lo hacen siempre en la mayor indefensión. La mayoría de las personas que no tienen poder, porque los que tienen poder pues ni llegan, ¿no? Los que no tienen poder pues están exiliados en Israel. Digo, los que tienen poder están exiliados en Israel, ¿no? Los que no tienen poder se enfrentan en absoluta soledad a los juicios y el área que te tiene que defender, que es la defensoría pública, que antes defensoría de oficio, que no sabíamos nunca nada, que estaban actualizándose, que estaban teniendo este trabajo estupendo, pues no, pues ahora lo van a desmantelar. Y lo van a desmantelar y le van a dejar, y tiene todo el poder, personajes como ella, que puede tener a su puñado demandante en la oficina de la presidenta ministra, pero también tenía poder absoluto sobre otros jueces, el juzgado octavo, que también siempre ha fallado, todas las cosas las fallaba en favor de Isabel Miranda de Wallace, ¿no? como también en el caso de la magistrada Cruz Pacheco, porque en su tribunal colegiado se detuvo seis años el proceso de dos de los involucrados, ¿no? Entonces, seis años, seis años en los que dos están en la cárcel, ¿no? O sea, no puede ser, nadie puede estar más, se supone, ¿no? Nadie puede estar más de dos años sin sentencia, o más de dos años sin sentencia, bueno, pues ellos llevan quince, uno sí con sentencia, que es el caso de Juan Aila, que es la que, su última carta está en la Suprema Corte de Justicia, ahora encabezada por la ministra Piña, ¿no? Es su última carta, y otros como Brenda, sin sentencia, y ahora a la Corte, a la Comisión Interamérica. Eso es lo grave, eso realmente es lo grave. ¿Cómo vamos a avanzar en el sistema de procuración de justicia en el país si estas cosas no se desmantelan y si al contrario parece que vamos tres pasos atrás y no es un escándalo en el país? Porque a diferencia de lo de la tesis, que lo oíamos todos los días, en todos lados, todo el tiempo, esto, no, pues no lo estamos oyendo, no lo estamos viendo en todos los medios, no es nota principal de todos los medios, todos los días. Y bueno, pues es un claro regreso hacia las catacumbas de algo que pues parecía que empezaba a tener luz por primera vez, como bien dice Jessica, entre quienes cubrimos los temas de justicia y quienes hemos estado ahí, pues por primera vez veíamos que empezaba a tener algo de luz, un poder muy oscuro, y pues ahí vamos a regresar. Y bueno, pues ahora sí que que nos agarren confesados, dicen, ¿no? Pues gracias, gracias Daniela. Si puedo decir algo rapidísimo. Por favor, por favor. Y quien crea que esto se trata solamente del caso de Isabel Miranda de Gualas, está equivocado, porque si en este momento te detienen, lo más probable es que si te acusan de algo, te saquen esa confesión con tortura. Nada más lo digo, eso nos afecta a todos los mexicanos. Y ya. Sí, y esto que señala Daniela, que es realmente importante, que los medios no están haciendo cobertura de esto, que es muy grave, que está sucediendo con la ministra Piña, ya nada más con estos primeros pasos, Luisa, pues yo hasta hubiera preferido que quedara el que, el que no queríamos que quedara, que era de ultraderecha, que pues posiblemente hubiera sido menos siniestro que lo que estamos viendo ahorita. Y yo nada más complementaría en esta parte, para pasar al otro tema que ya nos está, se nos acaba el tiempo, nada más complementaría que me acabo de enterar hace tres días con una reunión que tuve con algunas autoridades, pues que, por ejemplo, el caso de Israel Vallarta, pues que ya iba dando ahí algunos pasitos y se le empezaba a ver un poquito de luz, pues ya se cayó todo, porque pues uno de los niños en ese entonces, supuestamente secuestrados o secuestrados, presentó testimonio contra Israel Vallarta, ya siendo adulto, y parece ser que ahí está también metido, metida en este asunto Isabel Miranda de Wallace, así que el caso de Israel Vallarta va para atrás, y esto va a llevar todavía muchísimo más tiempo, porque este testimonio de este joven, pues le va a causar muchos, muchos estragos, así que no va a ser por el primer caso, sino por otro caso, y lo van a tener ahí entambado, a saber hasta cuándo, además de los 17 años que ya lleva sin sentencia. Y aprovecharía también, ahorita que mencionabas, Luisa, pues estos casos también de, pues el que no apresaron, pues está en Israel, y me quedo pensando en Andrés Roemer, a propósito de, y aunque usted no lo crea, pues este hombre señalado, no sé ya por cuántos casos son, de denuncias de mujeres, de violación, de acoso, pues bueno, ahora está él demandando, a una de ellas, por vulnerar su honor, este, Luisa Cantú, ¿qué decir al respecto? Sí, quisiera regresar un poquito, y antes de pasar a Roemer, que también, es que es increíble lo que decíamos ahorita, ¿no? Como la gente rica se refugia en Israel, y el resto estamos aquí, enfrentando este sistema de justicia, solo para sumar ahorita lo que decían, de que la actual titular del Instituto de la Defensoría Pública, estuvo en el octavo tribunal, que tuvo seis años congelado este caso, el de Alberto Itoni, en la propia renuncia, Salvador Leiva le dice, también sabe que Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda Torres, trabaja como secretario de Estudio y Cuenta Pública, de la ministra Norma Lucía Piña, a quien usted, me pidió que no atacara, cuando le comenté sobre esta irregularidad, ni siquiera pueden decir que no saben, ¿no? O sea, estas, digamos, renuncias públicas, son así, la última, no quiero decir pata de ahogado, porque no es una pata de ahogado, pero como la última esperanza de mucha gente, de que se sepa lo que se está denunciando internamente, ¿no? Y ahora que decías, o que decíamos, que hay rincones muy oscuros de nuestra vida pública, sí, por supuesto que el Poder Judicial, pero también, ¿qué está pasando con la Fiscalía? Digo, hablar de Hertz y de sus años de gestión, pues nos ocuparía otro programa, pero los, digamos, la protección de Isabel Miranda de Gualaz, posiblemente también llegue hasta ahí, hay dos procesos que abrió la Defensoría Pública, contra Isabel Miranda, una es una denuncia por supuesta tortura, que firman un montón de personas, es decir, representan ahí varios casos, que tiene años congelada, nadie sabe si se va a mover o no, ahí está, y la más reciente, es una que hace un par de años se hizo pública, que es una por el supuesto de falseamiento de pruebas, ¿no? Y de, digamos, les voy a decir exactamente, el delito de simulación de pruebas, sí, que es además justo en el momento en el que Salvador denuncia en esta renuncia pública, haber sido espiado cuando interpuso este recurso, y se siguen peleando porque el MP determinó que no había nada que investigar, ¿no? Un empleado de la señora Wallace rentó el departamento en el que se encontró finalmente la evidencia de la supuesta gota de sangre, la licencia y demás, con lo que se, digamos, consolidó el juicio, no se había encontrado en el primer cateo, se encontró hasta después de que este empleado de la señora rentó el inmueble, ¿no? Pero como que un MP determinó que eso no había que investigarse, que no era suficiente. Una persona aparentemente fingió tener otra identidad para ser el señor Wallace, e ir a firmar, no firmó porque traía un cabestrello, es decir, una serie de historias que han pasado en ese caso, que el MP pensó que no era necesario investigar, entonces se desistió, obviamente se sigue peleando porque la defensa impugnó, digamos, esta determinación de no investigar, y ahí está, pero bueno, son los MPs, son los jueces, ¿no? Es, digamos que es un laberinto sin salida para quienes quieren enfrentar, esto, porque por todos lados la gente poderosa está protegida, y bueno, ya para pasar al tema de Römer, justo por todos lados la gente poderosa está protegida, ¿no? Andrés Römer tiene 60, o sea, 60 denuncias que llegaron a ser denuncias, pero si uno platica, y les digo yo que trabajé en la misma televisora que él, con todas las mujeres con las que habló podría encontrar 500, ¿no? Yo tengo mensajes en mi Twitter, en mi WhatsApp. Entonces, digo, no constitutivas de delito a mi juicio, evidentemente, pero sé que hay otros, evidentemente más bien hay otros 60 casos que sí, congelados, porque el señor está en un país que no tiene tratado de extradición, y pues no se puede hacer nada, ¿no? Ni modo, todas las autoridades es como, pues sí, lo estamos intentando, pero no se puede hacer nada porque el señor, como sabíamos, huyó a Israel, que es a donde huyen todas las personas que quieren no ser encontradas por la justicia mexicana, y no solo eso, desde allá litiga en contra de una de las denunciantes, porque una de las denunciantes es periodista, y entonces se acogió en una ley que recuerdo fue muy polémica, la de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, y entonces él dice que como esta mujer es periodista, al estar denunciándolo por haber cometido violación, está afectando su honor, y con eso se afecta también su patrimonio, entonces la víctima es él, ¿no? Y esto sí es algo que procede, ¿no? O sea, esto sí es una denuncia que está en curso, porque esta mujer sí está aquí, hasta donde entiendo la abogada está viendo alternativas, y como tratando de ver si hay procedencia o no justo porque él no está en el país, pero es increíble, o sea, cómo el sistema de justicia está hecho para que la gente rica y poderosa nunca sea enfrentada y nunca tenga que rendir cuentas a la justicia, y las mujeres, o sea, no importa cuántas víctimas haya, no importa cómo nos organicemos, no importa, ¿no? Desde cuántos poderes se intente combatir esto, está tan enraizado en diferentes autoridades de nuestro país, y son las autoridades procuradoras de justicia, que es lo peor, ¿no? O sea, son las fiscalías, el poder judicial y demás, que no hay para dónde hacerse. Entonces, a mí, cuando, justo ahorita que decían, concentramos todo el escrutinio público en el presidente, ni el presidente ha podido con esto, ¿cuántas veces ha dicho que le gustaría ver a Vallarta o a Brenda que vea Cruz libre? Y ni quien lo pele, ¿no? Ni la secretaria de Seguridad Pública ha logrado desatorar este tema, porque se ha reunido personalmente con muchas de estas víctimas de malos procesos, ni el ministro Saldívar, vaya, ¿no? O sea, que estuvo cuatro años al frente de la presidencia de la Corte. Son redes muy grandes de macrocriminalidad que se protegen unas a las otras. Y nada más ahí para cerrar, pues lo que decíamos de que los medios de comunicación no lo cubren, claro que lo cubren. O sea, Isabel Miranda Iguala tiene una sección permanente con Ciro Gómez Leiva, entra a Fuero TV con Viva Palacio, con todo lo que les tengo. Te respeto a muchos de estos periodistas que fueron hasta nuestros maestros, ¿no? Humberto Padgett, que en teoría ha cubierto estos temas de seguridad por más edad de la que yo tengo viva, sacando otra vez estos videos, mostrando las caras, ¿no? Porque se revivieron los reportajes hace poquito en el noticiero estelar de Ciro, en unas notas firmadas por él, y el video donde está ella confesando, a pesar de que son cosas que ya sabemos que no se hacen, ¿no? Cualquier periodista ya no, o sea, hoy sí ya no hay excusas, son cosas de debido proceso que todos sabemos que tenemos que cuidar. Bueno, o sea, hasta los hoy ya le tapamos la cara, ya que nada va a ser una, ¿no? Porque son presuntos, o bueno, posibles. Entonces, o sea, claro que tienen poderes y están por todos lados. Más bien es, pues, sí, no, a mí me queda este trago amargo y que no sé por dónde lo vamos a desatorar, pero me queda claro que tienen la naturaleza, la narrativa y tienen la impartición de justicia. Muchas gracias, querida Luisa. Dani, qué decir sobre este caso que, como decía muy bien Luisa, es increíble, ¿no? Cómo el victimario se convierte ahorita, ¿no? Entre comillas ahí, en víctima desde su perspectiva. Y bueno, lo que también está señalando Luisa y que tiene que ver incluso con el otro tema, más allá, digo, que eso es muy, muy importante, pero digo, porque pudo haber hecho esto, o lo hizo Romer, abusando del poder, o sea, fue un abuso del poder, pero bueno, ese poder ya todavía se mantiene, ¿no? Todavía sigue. ¿Y qué decir sobre eso, Daniela? Sí, pues es justamente, mira, yo creo que el problema es ese, que no es la, no es, no es lo atípico, sino es lo común. esto de que la víctima de pronto se convierte en la victimaria, eres la acusada porque te echan como todo el poder, es lo que vemos cotidianamente en un montón de casos que hay en el sistema judicial. Y lo que decía, ahorita me acordé de lo que decía Leti en la mesa de académicas, de lo que es el poder judicial y en la procuración del sistema de justicia, que implica todo, las fiscalías, todas las fiscalías, y también a los jueces y también a los tribunales y que ha sido súper, súper, súper ocultado. O sea, es una cosa cerrada, no estamos nunca enterados de cómo es, o sea, nos enteramos si, si es que tenemos la desgracia de tener que llegar a un caso o si somos periodistas que vamos a cubrir eso, pero no, no es una cosa que se sepa cómo funciona y que haya suficiente socialización para entender cómo, cómo operan estos casos. En el caso de, decía Luisa, de la fiscalía, me acordé ahorita que también Salvador me hablaba de la Fiscalía de la Ciudad de México, cómo se hicieron dos procesos paralelos y la Fiscalía de la Ciudad de México, el proceso en la Fiscalía de la Ciudad de México sirvió para coaccionar a los testigos para que cambiaran su declaración en la Fiscalía General, ¿no? Porque la Fiscalía de la Ciudad de México hizo ese papel, ¿no? De coaccionar y de presionar y de, no sé, cualquier cosa, de torturar a los testigos, cambiarles, hacer que cambiaran sus versiones y el policía que decía, yo no vi nada de sangre, de pronto, ah, no, sí, después siempre sí vi la sangre, ¿no? O los testigos que dicen, yo no me enteré de nada, yo no vi nada, de pronto, ah, sí, sí, oí, ¿no? Eso lo hizo la Fiscalía de la Ciudad. O sea, o sea, veamos todo lo que está metido en esto que llamamos justicia, ¿no? Sistema de justicia, procuración de justicia. Y tenemos estos casos en donde se ampara, por supuesto que, no, oye, aunque, apelando a esa ley, que es esta de que, pues, somos periodistas y tenemos que cuidar lo que decimos y la imagen de no lesionar a ciertas personas porque se considera que también tiene un poder y efectivamente existe ese poder en el periodismo, pero cómo se tergiversa para demandar a una persona que sufrió abuso sexual, ¿no? Entonces, el abusador te dice, ay, pero estás, y operan y lo mandan y dices, no tiene nada que ver si era periodista o no era periodista, no lo hizo como periodista, hizo la denuncia como mujer violentada, básicamente, ese fue el motivo, no tenía por qué, o sea, no tiene por qué mezclarse una cosa con la otra. Es más, si lo hubiera intentado en los medios no hubiera podido. Sí, no, no te hubiera podido porque entonces entra esta operación mediática de proteger a esos megacriminales, o sea, a estos grupos que son megacriminales, o sea, realmente entre unos y otros se protegen y se protegen apoyados por la industria mediática. Y esa es una realidad, o sea, es la narrativa lo que decía, pues sí, sí se cubre, pues sí, pero se cubre a la torturadora, o sea, eso es una cosa horrible, ¿no? Y a la que se le da voz una y otra y otra y otra y otra y otra vez es a la que está, es que está documentado, es que, pues es que nada más meterse y empezar a leer y empieza, y hay muchas pruebas y muchas, o sea, la, es como muy clara la documentación en el caso de este, de, 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 de Wallace, pues el de Vallarta que decía, ahorita Ernesto, pues ya hablamos hace tiempo del, del documental, o sea, esos pequeños esfuerzos que hay de documentación existen y están documentados, lo que pasa es que esta se avasalla, se ve avasallado por la narrativa de toda la, del resto de los medios que es así como noventa contra uno, noventa dándole voz a las Wallace y uno tratando de decir, oigan, pero es que esto está mal y esto está mal y esto también está mal. Ese es el problema que, o sea, y eso también entra en, dentro de la megacriminalidad, para mí, entran en el mismo paquete, porque al final, como dicen, tanto mal hace el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Y entonces, pues sí, es exactamente el mismo daño que hace ese poder judicial, esos jueces que se corrompen, esos fiscales, esos ministerios públicos que no hacen su trabajo, como el periodismo que lo protege y que nos genera esta narrativa que al final termina dándole más poder a los que ya tienen ese poder de avasallarnos, ¿no? Gracias Daniela, gracias querida Daniela. Jessica Cermeño también sobre este respecto, y nada más añadiría, en estos últimos días hemos tenido oportunidad de estar teniendo pláticas, conversaciones off the record con autoridades, con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación, a propósito de lo que se está enfrentando entre el Poder Ejecutivo, que son ellos, y el Poder Judicial, y por vez primera, por lo menos que yo tengo memoria, pues estamos frente a dos poderes confrontados entre sí y vemos, y estaba preguntando sobre los casos que están llevando y que se topan con el Poder Judicial o se topan con las fiscalías estatales, y que esa es otra de las pesadillas, además de los jueces y los ministerios públicos estatales, que es una, de veras, es terrorífico, y las cifras que están ellos contabilizando, pues sí, nos habla de una dimensión de algo que me parece que no ha sido colocado en las proporciones que tendría que serlo. ¿Qué decir al respecto? Ahorita, esto que hablamos del caso de Roemer, que ya está, ya nos metimos más allá de Roemer, pero que de veras genera un escándalo el tamaño del cinismo, esto que señalaba Luisa, de los sesenta casos, y esos los denunciados más los no denunciados, ¿qué decir al respecto? Es que se está convirtiendo el caso de Andrés Roemer casi en paradigmático de cómo un hombre acusado por tanta gente, tantas mujeres, se puede ir a donde sea y tiene garantizada su libertad absoluta, ¿no? O sea, se está convirtiendo como el, miren, estos son todo lo peor que puede pasar en un caso, ah, es el caso de Andrés Roemer y como bien decía Luisa, ¿no? Según esta organización Periodistas Unidas Mexicanas, son sesenta y un denuncias, ¿no? Que tiene la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos Sexuales de la Ciudad de México contra Andrés Roemer, donde yo me quedé era que llevaban ya tres intentos de extradición de Israel para acá, pero todavía había otros dos que estaban buscando que se concretaran y en realidad no se puede hacer nada. Y lo que sí puede hacer Roemer sin la impunidad total, ¿no? Más bien con la impunidad total, es presentar esta denuncia que a mí, a mí me causó risa, pero una risa dolorosa cuando la leí, se los juro, ¿no? De decir, bueno, si es una periodista que puede, que está además relatando un caso por cualquier medio terrible, ¿no? que alguien con ese poder haga esto a mí me parece terrible. Y sí, es como en el caso bien decía Luisa de que cuando un funcionario mexicano o alguna personalidad mexicana se quiere ir, pues luego, luego tiene que poner un vuelo a Israel, a Tel Aviv, o a cualquier lado, porque ya sabemos, ¿no? Lo mismo pasa con el caso de los 43, que es bueno recordarlo, de cómo en realidad están detenidas muchas cosas porque se me acabo de ir el nombre, pero que está allá también, si me ayudan con el nombre se los agradezco. Tomás Herón. Exacto, Tomás Herón. Tomás Herón, perdónenme que ya es la edad, que Tomás Herón en realidad sigue allá y que está detenido todo uno de los peores casos de desaparición de este país, ¿no? Y yo en realidad suscribo lo que dicen Daniela y Luisa y en el caso a mí me re es que son tremendos los datos en el caso de Andrés Römer, ¿no? Las declaraciones que ya se tienen, cómo las mujeres se han movilizado de alguna manera para que exista algún tipo de castigo a este hombre y que él con toda la impunidad diga desde allá que pues va, más bien va a denunciar y por supuesto que hay otros casos así, ¿no? Estoy pensando por ejemplo el caso de Gloria Trevi que tiene amenazados a toda la fuente de espectáculos que he cuidado y mencionen algo de su pasado, su doloroso y oscuro pasado en toda esta trama con el señor Andrade pero es lo que ella dice también es que no se puede hablar de que le ha afectado en su vida pública que le ha afectado en cuestiones de trabajo, ¿no? pero en el caso de Andrés a mí me parece verdaderamente doblemente doloroso porque si hay un grupo de mujeres y también que además nos concierne a nosotras como dice Luisa que ella tenía incluso mensajes, ¿no? que si ellas si contamos todo ese movimiento y que no se puede hacer nada contra él y lo que decías un poco de lo que está pasando con el Poder Judicial la verdad es que yo ahí creo que existe también un gran problema digamos de cómo no sé si se tenga que rehacer la manera en la que se evalúan los casos, ¿no? porque siempre por las cuestiones legales hay muchos recovecos donde tú termina siendo a veces imposible por distintas situaciones poder meter a la cárcel a alguien y que lo que te dicen los jueces también muchas veces es que no están suficientemente sustentados pero si ya se está volviendo una cosa sistemática tendríamos que hacer pues sí como mencionaban algunos ya una reforma judicial fuerte, pero me temo que no tiene que ver tanto con una reforma judicial sino más bien con el interés de aplicar o no de tener justicia me estoy haciendo muchas bolas pero sí creo que tendría que haber una revisión total de eso y en el caso de Römer como en el de otros casos yo no sé qué se pueda hacer digamos porque ya en este momento incluso se ha dicho de manera pública si hay un interés del gobierno mexicano de que venga y que simplemente se va a quedar ahí es terrible Adelante también Luisa y Dani también quieren añadir algo adelante Luisa y si le puedes avisar a Juan Alberto Cedillo que si nos aguanta unos minutitos más y ahí vamos por favor Cristiano brevísimo no 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 adelante por favor la desesperanza de lo que decía ayer Alejandro Encinas fue vio a Tomás Cerón esto es todo público presentó con él y se tuvo que regresar porque no hay nada que se pueda hacer y la actitud Luisa y la actitud de Tomás Cerón de Lucio pero este mes que todo está hecho para protegerles a ellos y veamos el tamaño de la industria ahorita que decíamos medios procuraduría fiscalías la de los libros por ejemplo Emanuel Stil se la ha pasado denunciando que su libro lo descontinuaron mientras que el de Pablo Reina este reportero de Televisa está en todas las librerías destacado tamaño de la industria está André Römer prófugo en Israel se une ahí sufriendo en su daño moral pero su festival nada más le cambiaron el nombre ya no se llama Ciudad de la Ciudad se llama Festival de las Ideas el gobierno nuevo de Morena de Puebla lo sigue permitiendo ahí está y viene James Cameron y el director de Avatar y vienen o sea todo está hecho para proteger al poder por eso es tan complejo como enfrentarles porque justo permeó la corrupción digamos por tanto tiempo tantos ámbitos que ahora pinta muy difícil y por eso yo ahí como que haría este llamado a quienes lo enfrentan y sé que esta reportera no ha querido hacer público su proceso porque por mil razones pero imagínense eso es un poco como lo que pasó con el Me Too y Harvey Weinstein no te estás metiendo o sea lo denunciaron bailarinas y lo denunciaron muchas mujeres cuyo testimonio por supuesto es muy valioso pero ella lo denunció sabiendo que podía ser hundir su carrera que Andrés Romer tiene toda la influencia en el medio donde ella trabajaba porque trabajaban en el mismo medio y en todos los demás medios y ahora enfrenta que la demanden a ella por daño moral es decir te enfrentaste al más grande un poco como el caso de Salvador Leiva estás poniendo tu físico tu integridad tu dignidad tu futuro en juego por hablar de algo que se tiene que hablar y que la mayoría de nosotros no ni siquiera estamos enterados porque justo no hay donde y el sistema te cae de regreso ¿no? entonces ¿cuál reforma al sistema judicial? eso digo yo sí creía que Arturo Saldívar se debía quedar justo porque le estaba encabezando pero es que es reentender todo la verdad es que la gente peligrosa no está en la cárcel ya lo entendimos muy bien si las abriéramos el mundo no cambiaría ¿qué cambiaría? si trajéramos a la gente que está en Israel ¿no? pero o sea como que es lo que decía y ahorita me parece muy importante pensar más allá de lo obvio lo cosmético lo que están discutiendo en las cámaras porque es macro de verdad o sea toca todo ahora no quiero ser pero sí cuando el PEG dice esto el presidente la mafia del poder ¿no? y los poderes fácticos sí es cierto no 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 es una teoría de conspiración aquí están las pruebas tangibles en personas cuyas vidas están siendo destruidas pues ¿no? entonces no hay falta de pruebas ni dudas ahí están Dani gracias Rápido rápido solo dos cosas una porque muchos nos hemos preguntado yo también pues qué afán ¿no? o sea ¿por qué quiere tener Isabel Miranda a estos personajes? en el análisis básico que uno puede hacer desde a la distancia y viendo todos los elementos yo creo que porque es que gana ¿no? con ese caso en particular bueno con eso mantiene ella esta imagen de víctima con ese caso es central para que ella siga saliendo con con todo el Ciro y Paget y todo lo que ella dijo ahí sigue saliendo como la gran víctima y tiene el 90% de los medios ahí con esa imagen entonces sí es muy importante para ella que esto se mantenga para que ella siga teniendo esa bandera porque lo que gana con su organización y con el trabajo que tiene es dinero ¿no? porque lo que se ganaba era la industria del secuestro o sea ¿por qué ganaban? pues tenían dinero de los secuestros y tenían dinero de cobrar la reparación del daño y tenían dinero de representar a las víctimas o sea es mucho dinero el que se gana en esa industria ¿no? y para qué se necesita pues tener esa imagen de yo soy víctima que me volo en la defensa de las víctimas de secuestro ese es mi análisis o sea ahí sí no tengo más pruebas pero es porque uno también piensa o sea dices bueno qué afán eso por un lado y el otro es que sí creo que hay que cuidar y hay que mantener vigilados a quienes están haciendo estas denuncias no dejarlos solos o sea no vamos a poder nosotros cambiar el poder judicial o sea si justo no pueden cambiarlo quienes han intentado el presidente por supuesto que ha insistido en que se tiene que cambiar Saldívar que desde dentro intentó cambiarlo bueno nosotros tampoco vamos a poder cambiarlo pero sí podemos no dejar solas a las personas que han sido testigos de primera mano y los podemos ir acompañando y no dejarlos solos porque pues cuando se quiten los reflectores cuando le dejemos de hacer preguntas porque puso sus tweets enunciando quedan solos y quedan solos frente a un megapoder que no está nada contento o sea no creo que la ministra el presidente de la Suprema Corte esté muy contenta con Salvador Leibany y con Nezahí no creo que Wallace esté contenta con ellos entonces en ese caso en el derrume no dejarlos solos creo que eso es lo que a nosotros nos toca pues sí adelante adelante perdón Violeta no, no, adelante Ernesto perdón bueno aquí nos hacemos pelotas Violeta y yo pero muchísimas gracias Luisa Cantú Jessica Cermeño Daniela Pastrana un placer la gente disfruta mucho aunque se queja hoy sí se quejaron que por el tema se quedan con el estómago estrujado la audiencia pero creo que es necesario abordar estos temas así que siempre siempre muchas gracias muchas gracias Jessy Dani y también saludo al guapísimo que ya no lo vemos ahí en pantalla pero un besito con eso también a todos gracias gracias un abrazo bye bye